Muy buenas comunidad de YouTube, aquí Darkross al micrófono en un nuevo Deck Profiler y les traigo el mazo del Ritual Beast, Spirit Beast, como quieran decirle, de uno de los mazos que viene en Secret of... Secret Force, así que vamos con el mazo, antes de empezar con los monstruos que vamos a jugar, vamos a empezar con las particularidades de efectos que comparten cada monstruo, muy bien, todos los nuevos Spirit Beast comparten la cualidad de que tienen que remover una carta para activar sus efectos, todos los Spirit Beast Tamer tienen la particularidad que cuando hacen normal te dejan a invocar algún otro monstruo, Las fusiones tienen la particularidad que cuando se pueden regresar al mazo para invocar dos monstruos de mi removición, un Tamer y un nuevo Spirit Beast, ¿ya? Todos los monstruos del mind deck que sean Spirit Beast comparten la cualidad que solo pueden ser invocados una vez por turno de forma especial, ahora que saben eso, partamos con los monstruos, jugamos dos nuevos Spirit Beast a Pelion, una vez por turno durante el turno de cualquier jugador, puedes remover una carta Spirit Beast de tu cementerio y hacer que todos los monstruos Spirit Beast ganen 500 atacos de defensa, Esta carta dice carta, así que podemos remover hechizos y trampas para que tengan bien claro, yo juego dos porque el hecho de que el bonus de daño sea increíblemente bueno, no necesito más que dos, y con tres se me traería el mazo porque no quiero tener la proporción inexacta de monstruos noble y de Tamers, muy bien, jugamos tres pingüinos hermosos rampenta, una vez por turno, removamos una carta de nuestro extra que es Spirit Beast, Y entonces mandamos al cementerio un Spirit Beast Monster que sea del mismo tipo del monstruo removido, o sea, si mandamos un Pyro tenemos que mandar un Pyro al cementerio, un Thunder, un Thunder, un Aqua, un Aqua, muy bien, el siguiente monstruo es Hanako, el sarcófago dorado con alas, ¿por qué? Porque una vez por turno puedes remover una carta Spirit Beast de tu mazo, y si lo haces, esta carta irá a tu mano, a la segunda Standby Face de la activación de este efecto, como ven, es un sarcófago dorado con alas, pero solo, obviamente, no cualquier carta, tiene que ser un Spirit Beast, Pero este monstruo es increíblemente bueno, porque podemos bajar lo normal, ya teniendo un Tamer, haciendo un monstruo, obviamente removiendo una, removiendo otra, ya tenemos dos que van a volver en el segundo turno, así que es increíblemente buena esta carta, por eso la jugamos a tres, podemos tener los monstruos que nos dejen remover, nos dejen remover porque sí, ya, esto lo removamos porque sí, y esto lo removamos porque sí, el siguiente monstruo es petado al final de agua, una vez por turno, removamos un Spirit Beast card de nuestra mano, para seleccionar una carta de nuestro oponente y regresar a nuestra mano. Esto es un compulsor y cualquier carta del juego, bien, lo que pasa es que, como me pide tener el requisito de coste en mi mano, lo juego a dos, el Apelio me necesita el coste requisito en el cementerio, en cambio, Hanako y Rampenta me piden requisito del X3 y del Mazo, así que el efecto se activará siempre, en el caso de petado al final de Apelio, no, ya. Vamos con los Tamer, jugamos 10 bestias, así que vamos con los Tamer, jugamos 2 Spirit Beast Gwen, 3 Spirit Beast Tamer Gwen, 3 Elder of the Spirit Beast Tamers, y 2 Spirit Beast Tamer Lera, muy bien. Jugamos 2 Gwen porque su efecto es que cuando es invocada normal, puedes invocar de nuestra removición un monstruo Spirit Beast, de forma especial. Jugamos 2 por el hecho de que este monstruo, si lo sacamos en primera mano, no nos va a servir, no nos va a servir porque no vamos a tener monstruos removidos. Leer a lo mismo, esta hace que cuando invocado normal, vamos a invocar un monstruo especial de nuestro cementerio, al inicio del duelo no vamos a tener monstruos en el cementerio, así que no queremos iniciar con esta carta en mano, obviamente, como está 2 al estaré de la presibilidad, pero no tanto a 3, muy bien. Y jugamos 3 Elder of the Spirit Beast Tamer, esto es el que tenemos que jugar a 3, porque cuando es invocado normal, nos da el efecto de poder invocar otro monstruo normal que es Spirit Beast, muy bien. ¿Por qué el efecto tan bueno? Porque es con un Pollux, así que no lo puedes negar a menos que niegue la invocación. Así que además que nos abre la puerta a los combos, ya que solo invocamos normal para poder después hacer el especial, necesario para seguir haciendo combos, es un monstruo demasiado bueno. Ahora, si no tiene monstruo en el cementerio, a eso jugamos un Tempest, Dragon Ruler of the Storms, este nos va a dar cementerio, podemos finquitar combos haciendo el extra daño de 2400, podemos arreglar un combo que no tengamos haciendo a Tempest, por ejemplo, recorremos a los 2 monstruos con Hanako, los remodos también para poder jugar a Tempest, muy bien. Esos son los monstruos, 18 monstruos, están en perfecta sincronía la cantidad de monstruos también, por la cantidad de hechizos también que tengo, así que vamos. Jugamos 11 hechizos, jugamos un Ragex para limpiar el campo, Gold Sarcófagos, ya jugamos 4 con los Hanako, un Polisguria para hacer el cementerio paralela, Gold Sarcófagos para mover lo que es como remodición fraguera. Book of Moon para detener algún combo, y Fisuridimensional porque como saben, no nos afecta a jugar monstruos en la remodición, así que no va a ser un plus one para nosotros, y un menos mucho para nuestro enemigo, ya que no va a tener cementerio. Bone with Spirit Beast, es una carta que jugamos a uno, y es una carta del activo, lo que hace es que nos moviendo 2 cartas, monstruos Spirit Beast de nuestro control, invocamos un monstruo Spirit Beast de nuestro extra, ignorando todas las condiciones de invocación. ¿A qué viene esto? Lo que pasa es que los monstruos del extra de Xenecita, un Tamer y un Noble, lo que pasa es que con esta carta podemos hacerlo con 2 Tamers, o 2 Nobles, o uno de cada uno. Esta carta, como nos asignó en las condiciones de invocación, podemos hacerlo con cualquier carta en juego, ya. A 2 jugamos 2 Tifones para sacarnos las Vanity y cosas así, y a 3 jugamos Emergency Teleport, como todos los Tamers son monstruos psíquicos, podemos asegurar como partieron con un Noble y un Teleport, entonces no nos va a importar, así que en cierto modo jugamos 10 Tamers y 10 Spirit Beast, 10 Bestias. Así que sí, sí, tenemos una posibilidad de hacer fusión cada una, cada todas las manos. Muy bien. Ahora vamos con las trampas, aún nos jugamos Bottomless Trap Hoard, Compulsor y Vacation Device, Solem Warning y Macro Cosmos. Macro Cosmos nos va a ayudar bastante y va a molestar bastante más a nuestro contrincante. A 2 jugamos Dimensional Prision para detener ataques, no me gusta jugar Mirror Force porque no siempre voy a tener Macro Cosmos o Super Dimensional arriba. Como Calvary with Spirit Beast, que su efecto es que estar quitando un total de 2 monstruos en nuestro cementerio y o removisión, uno tiene que ser Noble, Spirit Beast y otro tiene que ser Tamers, puedes invocarlos en forma especial en función de defensa. Por lo tanto, en este turn no se pueden hacer otras invocaciones especiales que no sean monstruos espíritus, y solo se puede askear una esta en 2, por turno. No juego 3 por el hecho de que no quiero que me salga el mano 1, la ideal es buscarla o que me salga, así voy a tener la ventaja de que pueda hacer factor sorpresa. Normalmente siempre esperan que tenga la otra trampa, entonces si me tiran el tifón esta, ya, bueno, tiraste el tifón, la puedo encadenar, muy bien, ya, listo, ya, ya, metiste el juguero, ya. Y jugamos 3 combinación con los Spirit Beast, lo que hace es que si tienes Spirit Beast boca arriba en juego, destruís una cantidad de monstruos igual a la misma cantidad de monstruos Spirit Beast que tengas en juego. Muy bien, esta carta es increíblemente buena, lo que hace es que nos ayuda a proporcionar temor en los contrincantes, porque siempre la buscamos, entonces lo que hace va a ser un constante de destrucción, es como buscarla, el counter, los Henry Joker, presión psicológica, muy bien. Este es el Mind Deck, juego 18, 11, 11. Vamos con el Extract, jugamos 9, 6. Jugamos con 6, 6, jugamos con Kobe para finiquitar el duelo. Le gustó Emerald para recuperar de nuestro cementerio, la Barba al Chain para hacer cementerio, Exit Knight para limpar campo, Castle para hacer un flip a la mano, y un 101 para sacarnos molestias de él más, además que resiste como un maestro. Muy bien, de las funciones jugamos 3-3-3, de las 3 que hay, así que vamos a jugar 3 Petolf, Sacred Spirit Beast, Mount Petolfi, su efecto personal, ya que no voy a decir el efecto compartido que era el de regresar a Electrox, es que no puede ser destruido por efectos de cartas, así que si quieres partir el defensivo, Petolf invoca en posición defensa, ya que es fiel 2008, así que es una gran muralla defensiva en el campo. Hay que destacar que estos monstruos, ¿cómo se hace la fusión? Bueno, removiendo los 2 monstruos que necesitas para hacer la fusión, haciendo contacto, juegas el monstruo, ya. No usan polivirización, por eso no usan polivirización el monstruo. Jugamos 3 Sacred Spirit Beast, Mount Hanakao, no importa si juegan 2 Petolfi, no importa si juegan 2 Avelio, tiene que ir a 3 este monstruo, porque su efecto es que regresando 2 cartas removidas de nuestra removición al cementerio, puedes buscar cualquier carta Spirit Beast de nuestro mazo, es el buscador del mazo y es una fusión, así que nos podemos hacer constante combo, por eso usamos 3 Rampenta y 3 Hanakao para que nos salga con este, para poder hacer rápido el combo de recuperar y recuperar, y así, y así, y así, y así, y así, y así, y tener combos inimaginables. Muy bien, tiene que ir a 3 porque es el monstruo buscador del mazo. Eh, Sacred Spirit Beast, Mount Apellio, es el más, es el más, es el más fuerte de nuestro mazo, su efecto es que durante la, cuando esta carta ataca, eh, no nos ha afectado efectos de cartas hasta el final de la Namaste, Namaste, así que a esta carta no le puedes encadenar una lanza, un Kali's, no le puedes encadenar nada, casi nada en realidad, que le afecte al mismo, ¿ya? O sea, y aunque le aumentes el daño, o sea, digamos, la active Kali's, oh, ataco, la active un equipo, ataco, y perderá todo el daño agregado, así que no importa, muy bien. Eh, ¿por qué la razón de jugar 3 y 3 y 3? Ramper. Siempre hay uno que vas a mandar a la removición para que los efectos, así que básicamente jugamos 2, 2 y 2, de los 3, porque siempre voy a remover un Apelio, un Honoko y un Playtor. Muy bien. Bueno, ese ha sido el mazo, Side, como saben, lo que digo es que Side cambia dependiendo del torneo, del país, del Meta, donde se esté jugando en tu tienda, etc. Así que, Side siempre es a su elección. Así que recuerden, comentar si un kirchner, denle like al video, este es el fin del video, se despide ArtCross, adiós.